Hola, mi nombre es Pablo Gentili, soy el Secretario Ejecutivo de CLACSO y quería invitarlos a participar de la séptima conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales que se va a llevar a cabo en la ciudad de Medellín, en Colombia, del 9 al 13 de noviembre de este año. El tema de la conferencia se le da transformaciones democráticas, justicia social y procesos de paz. Es una cuestión central para la coyuntura latinoamericana contemporánea y también, de cierta forma, la agenda que marcó la política latinoamericana desde la segunda mitad del siglo XX. Temas que estarán presentes en los más de 250 paneles que se llevarán a cabo en el evento, las 30 conferencias magistrales, más de 50 talleres, coloquios y demás reuniones especiales que se llevarán a cabo en un evento que hoy ya tiene más de 12.000 inscriptos de toda América Latina, de Europa, de Estados Unidos, Canadá, ya tiene más de 600 invitados e invitadas especiales y se desarrollará en uno de los centros de convenciones mejores de América Latina que es el Centro de Convenciones Plaza Mayor. El evento congrega además de académicos y académicas de diferentes países del mundo, dirigentes políticos, sindicales, sociales, activistas de diferentes organizaciones, periodistas y también actores y gestores públicos en diferentes campos de las políticas públicas en diferentes gobiernos y países de América Latina. Será un gran encuentro de discusión, será un gran encuentro de reflexión, pero fundamentalmente será un encuentro para poder presentar y pensar colectivamente alternativas a los grandes problemas y desafíos que se presentan hoy en América Latina, una región donde han habido extraordinarios avances democráticos a lo largo de las últimas décadas, pero también persisten grandes desigualdades, grandes injusticias sociales, herencias vinculadas a procesos de exclusión, de marginalidad y de abandono de grandes sectores de la población que precisan ser revertidos y para los cuales es necesario que desde las ciencias sociales pensemos alternativas creativas y viables para avanzar en un fortalecimiento, consolidación de la democracia, de la justicia social y de la igualdad en nuestros países. A eso los invitamos a pensar, a reflexionar, a discutir, a crear este espacio plural y abierto que son las conferencias latinoamericanas y caribeñas de ciencias sociales promovidas por CLACSO y en esta ocasión con el apoyo de la Alcaldía de Medellín, con el apoyo del Gobierno de Antioquia, de la UNESCO, de la Organización de Estados Ciberamericanos y de muchas otras entidades que se sumarán a las más de 50 instituciones colombianas que promueven este evento con el cual queremos o en el cual queremos contar con todos ustedes. Los esperamos.